Creo que también es ilegal allá Debería Portar armas ilegales No, mamá, la gente no se puede No, 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 sí, sí No, no, no O sea, por ejemplo En todo China O sea, TikTok es de China Hay en todos lados Trevkin Hong Kong que es ilegal Y no puedo ver TikTok Épala, a ver Sí, no mames Literal, mi vida ha sido bien aburrida No mames ¿Y el porno infantil? No sé No quiero saber ¿Por qué se quedó a pensar? O sea, porque fue como un ¿Por qué preguntó eso? Ay, chicos Ay, amigos Estoy a punto de comprarme un Red Bull Díganme que no No, no Cómpralo, cómpralo, cómpralo Cómpralo, cómpralo Es que hoy mi hermano no me trajo fruta Mi hermano no me trajo fruta, Barca Ay, pues